Bueno, hermanito, con esto de la cuarentena estoy bien aburrida. Bueno, ya hice mis tareas, ya trabajé. ¡Ah! Aquí encontré una bola. No, no tengo ganas de jugar. ¡Ah, sí! Este libro. Te voy a enseñar lo que hicimos el año pasado. Hablamos sobre el árbol genealógico de la familia. ¿Quieres que te cuente un poquito? Sería súper interesante. Mira, te muestro todo lo que hablamos con la maestra y verás qué es. Yo, por supuesto, papá y mamá son mis padres. Mi papá, mi mamá, tú eres mi hermano, somos sus hijos. Nosotros somos hermanos. Y además tenemos abuelitos. Estos son nuestros abuelitos, nuestro abuelo y nuestra abuela. Y ellos son nuestros abuelitos, somos sus nietos. Los abuelitos tuvieron dos hijos, nuestro tío y nuestra tía. Y nosotros somos sus sobrinos. ¡Qué interesante! ¡Ay! Tía tuvo hijos y se casó con otro tío. Entonces son nuestros primos. Por supuesto, ellos son nuestros primos. Esta es nuestra bella familia. Bueno, interesante haber contado todo esto. ¿No te parece, hermanito? Abuelito y abuelita se casaron, tuvieron tres hijos. Y luego, bueno, papá, nuestro tío y nuestra tía. La tía se casó con otro tío. Y tuvieron a sus hijos, nuestro primo y nuestra prima. Y papá, conocí a mamá, y luego nací yo, y luego naciste tú, y somos ahora hermanos. ¡Esto es maravilloso! Tenemos una super familia y el árbol genealógico de nuestro bello hogar. Bueno, creo que esta vez la cuarentena es menos aburrida. ¿No te parece? ¡Ya hablas! Me dijiste que sí. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer!